Eugenio Derbez le dice a sus hijos y esposa, los invito a que tengamos una noche de bodas todos juntos y nos acompañen ustedes. Aislin responde, todos juntos. Y nos acompaña usted. Ah, caray. Vadir sorprendido pregunta, y vamos a ver, todos sentados ahí. José Eduardo le hizo la segunda y comentó, grabamos o qué, preguntó el hijo de Victoria y siguió comentando lo siguiente ante la propuesta de su padre. Le echamos un porro, aplaudimos. Ante las risas de su padre y madrastra, la primogénita de Eugenio menciona, para mí como hija es divertido, pero no quisiera estar en los zapatos de Alexandra. No bueno, lo ahorco, al igual que esto hizo enojar a Alexandra, amor. Esto es completamente en serio. Tan bonita que estuvo la boda, de qué me estás hablando, y muy indignada menciona. ¿Cómo crees que voy a dormir junto a Vadir? Es un señor, yo quiero dormir con mi marido, claro, eso ya lo viví en el primer viaje a Nueva York. Dormimos con Aislinn. En ese entonces tenía 20 años. Normal, normal, no es.